Hola, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar para seguir avanzando en estas historias maravillosas del Antiguo Testamento. El libro que nos cuenta toda la historia del pueblo de Israel antes, pero muchísimos años antes de que Jesús viniera. Pero es también nuestra historia y la historia de la salvación, de cómo Dios fue preparando nuestra historia para recibir a Jesús y la salvación que Él nos trajo al morir en la cruz y al resucitar. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en un momentito de silencio, cada uno en secreto le va a pedir a Jesús o le va a dar gracias según lo que tiene en su corazón. Y le decimos, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y le damos un saludo, le tiramos un beso a Jesús y Jesús te tira muchos besos y te regala su corazón. Bueno, te cuento que el libro del Génesis termina con la historia de José, la hermosa historia que ya vimos la vez pasada. Tiene 50 capítulos el libro del Génesis. Entonces ahora avanzamos al segundo libro de la Biblia que se llama Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Salir. Y entonces el Éxodo nos va a contar el acontecimiento más importante para el pueblo de Israel. Y vamos a tener un personaje aquí, muy importante, que es Moisés. Fíjate, te leo cómo empieza el libro del Éxodo. Dice, los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto. ¿Te acordás cuando Jacob, el papá de José, va a encontrarse con José y lleva a toda la familia y se quedan todos a vivir con José en Egipto? Hasta ahí habíamos llegado, ¿verdad? Bien, cada uno con su familia son los siguientes. Entonces, Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Sabulón y Benjamín, el más chiquito, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. Entonces, en este momento tenemos el pueblo de Israel es solamente estas 70 personas. Y los 12 hijos de Israel, de Jacob, que dan nombre a las primeras 12 familias que van a formar el pueblo de Israel. Todos ellos se quedan a vivir en Egipto. A ver qué sigue diciendo. Después, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. O sea, pasaron muchísimos años, ¿sí? Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta convertirse en una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llenaba el país de Egipto. Esta fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Una descendencia le dijo que un pueblo numeroso como las estrellas del cielo iba a nacer de él. Y Dios cumple sus promesas. Por eso el pueblo de Israel siguió teniendo hijos, hijos y creciendo y llenó todo Egipto. Mientras tanto, asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José porque ya habían pasado muchos años. Y entonces el faraón, el rey de Egipto, dijo a su pueblo. El pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones contra él para impedir que siga multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra, se pondrá de parte de nuestros enemigos y peleará contra nosotros y se irá del país. Entonces, los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces para que los oprimieran con trabajos forzados. Así Israel construyó para el faraón las ciudades de Pitón y Rancés. Pero a medida que aumentaba la opresión, más se multiplicaba y más se expandía el pueblo de Israel. Esto hizo que la presencia de los israelitas se convirtiera en un motivo de mucha preocupación. El faraón esclavizó al pueblo. Los hizo a todos esclavos. A todos los hombres los puso a trabajar sin pagarles. A trasladar grandes bloques. A fabricar ladrillos. Los hizo sus esclavos. Y los puso a trabajar y a construir grandes ciudades. Esas pirámides que vemos en Egipto. Esas esfinges con forma humana y forma de animal que todavía se conservan. Algunas, en parte, fueron todas construidas por esclavos. Muchos de esos esclavos eran del pueblo de Israel. Y acá, para que no se nos haga tan largo, te cuento lo que nos sigue diciendo la Biblia. Como seguían muy preocupados porque los israelitas eran tantos. No sabés la idea que tuvo el faraón. Le dijo a las parteras, a las señoras que ayudaban en los nacimientos de los bebés, que si veían que las mujeres de Israel tenían varones, los mataran al nacer. Y si eran nenas, bueno, que las dejaban. ¿Por qué? Porque quienes eran en esa época los que formaban los ejércitos y peleaban en las guerras. Los varones, las mujeres en esa época no iban a la guerra. Entonces, de esa manera, querían evitar que siguiera creciendo el pueblo. Pero las parteras no quisieron hacer eso. Se hicieron las distraídas. Entonces, el faraón mandó a tirar al río Nilo a todos los varones nacidos. Empezaron a perseguir y a investigar a los soldados del faraón. Y si veían que nacía un bebé varón, se lo sacaban a la madre y lo mataban. Terrible, terrible. Esta es una pista. En Moisés vamos a ver el anuncio de lo que va a ser Jesús. Porque cuando Jesús nació, el rey Herodes, al enterarse por los reyes magos que había nacido el nuevo rey de Israel, que era Jesús, también el rey Herodes, mandó matar a todos los varones recién nacidos. Y Jesús se tuvo que escapar a Egipto con José y María. Vas a ver muchas pistas que nos van a ir anunciando en lo que pasó con Moisés. Y es aquí entonces que comienza la historia de Moisés. La mamá de Moisés ve que nace un varón y no quiere que lo maten. Entonces lo esconde en su casa. Pero el bebé llora y lo van a escuchar. Entonces, para salvarle la vida, fíjate lo que nos cuenta la Biblia lo que hace. Cuando ya no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta, una canasta, y la impermeabilizó con betún y pez. O sea, la untó con el aceite del pez. ¿Para qué? Mmm, mira. Después, puso en la canasta al niño y la dejó en el río, a orillas del niño. Claro, le puso ese aceite de pez para que la canasta flotara por el agua y no se hundiera. Y entonces largó esa canasta con el bebé adentro para ver si alguien lo encontraba y lo podía salvar. Podría no haberse salvado, pero lo intentó. La hija del faraón bajó al nilo para bañarse, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río. Al ver la cesta en medio de los juncos, mandó a su esclava que fuera a recogerla. La hija del faraón abrió la cesta y vio al niño, que estaba llorando dentro, y llena de compasión exclamó, Seguramente es un niño de los hebreos, del pueblo de Israel. Entonces, la hermana del niño, la hermana de Moisés, dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya a buscarte entre las mujeres de Israel, alguien que lo críe? Sí, le respondió la hija del faraón. La jovencita fue llamar a su mamá, a la mamá de Moisés. Y entonces la hija del faraón le dijo, Llévate a este niño y críamelo, yo te lo voy a tener en cuenta. Entonces la mamá se llevó al niño consigo y lo crió. Cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón, que lo trató como a un hijo, y le puso el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Claro, ¿qué pasó? Cuando la mamá largó la cesta por el río, la hermanita fue siguiendo y vio que la hija del faraón lo salvaba. La hija del faraón se da cuenta que era israelita, pero le dio compasión y entonces lo adoptó como hijo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué la hermanita va y le dice, ¿Querés que te busque una mujer del pueblo de Israel? Porque en aquella época no podías comprar en un supermercado la leche para la mamadera. Las mamás daban el pecho a los bebés. Y la hija del faraón, al no haberlo tenido ella, el bebé, no tenía leche. Necesitaba alguna mamá que hubiera tenido un hijo que le diera la leche, que le diera el pecho. Entonces se apuró la hermanita de Moisés y le ofreció. Y es así como la mamá de Moisés pudo darle el pecho a Moisés y pudo criarlo más o menos hasta los dos años. Por lo menos estuvo con él ese tiempo y tuvo la felicidad de que su hijo no murió, que vivió. Y después se enteró de la importante misión que Dios le tenía preparada a Moisés. Fue, se lo entregó a la hija del faraón y entonces la hija del faraón crió a Moisés como príncipe. Moisés en el palacio del rey de Egipto aprendió a mandar. Y esto le va a servir para esta misión tan importante. Sigo contando. Moisés creció y se enteró de que él era adoptado y que pertenecía al pueblo de Israel, que no era egipcio. Se había hecho muy amigo de su primo, que era el futuro rey. El futuro rey cuando ya muriera el otro faraón. Entonces, jugaba con su primo, aprendió con su primo a mandar, eran muy amigos, se querían mucho. Su primo iba a ser el futuro faraón. Él no. Pero bueno, creció en el palacio. Pero ¿qué pasa? Cuando se enteró de que era israelita, se sintió mal, porque sabía que su pueblo vivía bajo el peso de la esclavitud y sufría. Entonces empezó a visitar los lugares donde su pueblo trabajaba. Y sucedió algo. Y sucedió algo. Vio cómo un egipcio, uno de los capataces de los jefes, castigaba con el látigo a un israelita anciano. Moisés le dio tanta bronca que por defenderlo a su hermano israelita, empujó al egipcio y lo mató. No fue intención de Moisés matarlo. Fue un accidente. Pero esto lo puso en problemas. Moisés se enterró para que nadie se enterara a este egipcio que había muerto, que él mismo había matado. Pero días después, cuando volvió a visitar a su pueblo que trabajaba en la esclavitud, vio que dos israelitas se peleaban entre ellos. Y entonces Moisés le dice, no peleen entre ustedes, son hermanos. Y uno le contesta, ¿qué? ¿Me vas a matar como hiciste con el egipcio? Y ahí Moisés se dio cuenta que lo que él había hecho se sabía. Y que si esto llegaba a oídos del faraón, a él lo iban a condenar a muerte porque él no podía matar a otro. Había un castigo por esto. Y entonces Moisés se escapa de Egipto y corre, 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 corre y atraviesa el desierto. Fíjate, te lo voy a leer de la Biblia. Mirá cómo sigue la historia. Dice, en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. ¿Ves? Pero Moisés huyó del faraón y llegó al país de Madian. Para eso atravesó todo un desierto. Allí, en el país de Madian, se sentó justo a un pozo. El sacerdote de Madian tenía siete hijas. Las siete hijas fueron a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. De pronto llegaron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés, poniéndose de pie, salió en defensa de ellas y dio de beber a sus ovejas. Entonces volvieron mucho más pronto a la casa y el padre se extrañó. ¿Cómo que hicieron tan rápido en la de comer al rebaño? No, había un hombre ahí que nos ayudó, dicen las hijas. Entonces dice, ¿cómo lo dejaron afuera? Invítenlo a comer. Y es ahí que Moisés entra en la casa del sacerdote de Madian y se enamora de su hija Séfora y se casa con ella. Va a tener dos hijos y va a vivir muy feliz cuidando las ovejas. Fíjate que siempre los personajes de la historia de la salvación en algún momento todos fueron pastores. Abram era pastor. Jacob era pastor. Bueno, Isaac, el hijo de Abram, también era pastor. Cuidaba las ovejas. Jacob también. Y fíjate que entonces Moisés también, si bien fue educado como príncipe, termina siendo pastor. ¿Quién es nuestro buen pastor? Jesús siempre dice, yo soy el buen pastor, ustedes mis ovejas. No solo Moisés aprende a mandar como un príncipe, sino que aprende a cuidar y a guiar como un pastor. Porque va a ser el que va a tener que guiar y cuidar del pueblo de Israel. Fíjate cómo sigue diciendo. Pasó mucho tiempo. Murió el rey de Egipto. Los israelitas que gemían en la esclavitud hicieron oír su clamor y este clamor llegó hasta Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de la alianza con Abram, Isaac y Jacob. Entonces dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta. Dice, ¿por qué Dios permitió esta esclavitud durante tantos años? ¿Por qué se tomó tanto tiempo Dios para escuchar a su pueblo? Lo escuchó siempre. Lo que pasa es que las cosas suceden y tienen un tiempo. Y la maldad de los egipcios no es culpa de Dios, es culpa de los egipcios. Y además, era necesario preparar a Moisés para ir a salvar al pueblo. No se pueden hacer las cosas importantes de un día para el otro. Pero, había que prepararlo. No es que Dios se tomó tiempo para escuchar a su pueblo. Tomó el tiempo necesario para prepararlo a Moisés para su gran misión. Fíjate lo que sucedió. Moisés, que cuidaba las ovejas de su suegro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, a Lorem. Allí, se le apareció el ángel del Señor, en una llama de fuego, que salía de en medio de la zarza. La zarza es un arbusto, como ves en esa imagen, una planta, que se estaba incendiando. Y sin embargo, no se quemaba. Estaba siempre verde. Llena de fuego, pero verde. Sigamos leyendo. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, Voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que Moisés se apartaba del camino para mirar, lo llamó diciendo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo, no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. ¿Por qué esto de tener miedo? Porque los israelites decían, uno ve a Dios cuando se va al cielo, cuando se muere. Entonces, si lo veo, me muero. Era la creencia del pueblo en esa época. El Señor dijo a Moisés, yo he visto el sufrimiento de mi pueblo que está en Egipto. He oído los gritos de dolor provocados por los egipcios. Conozco muy bien su sufrimiento. Por eso, he bajado a liberarlo del poder de los egipcios y hacerlo llegar a una tierra que emana leche y miel al país de los cananeos. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques a Egipto, saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Dios le dice a Moisés, anda a Egipto y decirle al faraón que deje libre a mi pueblo. Y vos te venís con mi pueblo hasta acá, a esta montaña, donde van a encontrarse conmigo y me van a conocer. Claro, pensá que los egipcios vivieron, los israelitas vivieron muchos años en Egipto. Y entonces algunos ya se habían olvidado del Dios de Abraham, del Dios de su pueblo, el verdadero y único Dios. Y se habían contagiado de los dioses egipcios que no conocían al Dios verdadero y que pensaban que existían muchos dioses, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios del agua. Y nosotros sabemos que no es así, pero los egipcios todos lo sabían. Y los israelitas al estar esclavos se habían olvidado muchos del verdadero Dios. Entonces Dios les dice, traelos acá, a esta montaña, a este lugar y acá yo me voy a mostrar a ellos y ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Pero a Moisés le agarró un miedo terrible. Moisés, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Moisés, yo estaré contigo, le dijo Dios. Y esta es la señal de que yo soy el que te envía. Después de que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. ¿Ves? Lo que yo te decía. Los haces salir y los traes acá y acá van a rezar y se van a encontrar conmigo, dice Dios. Pero Moisés dijo a Dios, si me presento a los israelitas y les digo que el Dios de su padre me envió a ellos, me van a preguntar cuál es su nombre y qué les voy a responder. Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Entonces tú hablarás así a los israelitas. Yo soy, me envió a ustedes. Claro. Los israelitas tienen la costumbre de no nombrar a Dios. Porque en la Biblia poner el nombre significa mandar sobre el otro y nosotros no mandamos a Dios. Entonces, ellos le llaman yo soy. Shabé aparece escrito en muchas Biblias, ¿sí? Yo soy. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice yo soy? Yo soy el que existe, el que es, el que está siempre, todo el tiempo, desde siempre. Este es el nombre. Entonces es así, vamos a hacerlo un poco más corto, que Moisés va a su pueblo y le dice que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, va a liberarlos. Y con la ayuda de su hermano, Aarón, que era sacerdote, va a encontrarse con el faraón, que era su primo, aquel con el que había jugado, con el que había crecido. Ahora era él el nuevo faraón. Y es así que le dice, mi Dios quiere que su pueblo vaya a rendirle culto en la montaña. Así que tenés que dejarlo salir. ¿Qué pensás que dijo el faraón? Que no, a mí que me importa tu Dios, le dijo. No, yo soy mis esclavos, yo los necesito para construir. No, no los voy a dejar salir. Además, tampoco le cree. Pero aquí estaba el problema. El faraón no hay caso, no se convence, no deja salir al pueblo. Entonces Dios va aquí a desplegar todo su poder para que no quede ninguna duda de que es el Dios Todopoderoso y que sale a salvar a su pueblo. Y van a suceder lo que se conoce como las diez plagas en Egipto. Y cuidado con esto, Dios va a castigar al pueblo de Egipto. Cuidado al ver esto que yo te voy a contar rápidamente. ¿Qué pasa? Dios no castiga, sino que esta es la consecuencia de decirle que no a Dios. Dios quiere que el faraón deje libre a su pueblo. El faraón dice que no a Dios. Y le dice que no, y que no, y que no muchas veces. Y entonces paga las consecuencias. Alejarse de Dios, decirle que no a Dios, trae malas consecuencias. Y vos me dirás, pero el que decía que no era el faraón, el pueblo de Egipto, ¿qué culpa tiene? Cuando nosotros hacemos mal las cosas, siempre sufre las consecuencias alguien que es inocente. Entonces nos va a contar que Moisés va y le dice al faraón, dejá salir a mi pueblo, no quiero. Bueno, Dios va a mostrarte su poder para que veas que es Dios el que te pide que lo dejes salir. Y es así como van sucediéndose diferentes plagas, diferentes desgracias. Vamos a leerlas rápidamente de la Biblia, pero el título, nada más. No vamos a leer toda la descripción. Entonces, primero, la primera de las plagas es el agua del río Nilo. Moisés pone el bastón en el agua y se convierte en sangre. Si el agua se convierte en sangre, nadie tiene agua para tomar, ni los animales, ni las plantas, ni las personas. Al ver esto, uno podría decir, el faraón se convenció de que era Dios Todopoderoso el que le pedía y dejó salir al pueblo. No, no, no y no. Y cuantos más no dijo, peor se puso la cosa. Segunda plaga, entonces, se llena a todo el país de Egipto de ranas, pero las juntan en palas. Algo que, una invasión de ranas, terrible. El faraón deja salir al pueblo de Israel. Entonces, viene la tercera plaga, los mosquitos. Hay mosquitos por todos lados, que te pican por todos lados, tremendo. Uno dice, bueno, el faraón se convenció. Entonces, otra plaga más, como consecuencia del no del faraón. La cuarta plaga, los tábanos, que son mosquitos más grandes y mucho más peligrosos. Tampoco el faraón deja salir al pueblo. Entonces, viene la quinta plaga. Se mueren todos los animales del ganado. Caballos, vacas, cerdos, ovejas. Todo. El pueblo se queda sin animales de los cuales comer. Y aparte son cosas que suceden de golpe. ¿El faraón se convence? ¿Deja salir al pueblo? No. Esta plaga, lo que se llaman las úlceras. La gente empieza a tener lastimada la piel, ¿eh? Muy, muy lastimada. Empiezan a salirle heridas en la piel a todas las personas. Tremendo. Pero tampoco el faraón accede a dejar salir al pueblo. Entonces, viene la séptima plaga. Una lluvia tremenda de granizo. Cae granizo. Nosotros hemos visto caer granizo. Cuando cae el granizo, rompe todo. Rompen todos los cultivos. Fijate cuántas desgracias caen sobre el pueblo de Egipto por decirle que no a Dios. Cuando le decimos que no a Dios, las cosas no nos van bien. Estaba plaga. Las langostas. Las langostas se comen lo poco que queda de los cultivos. En el campo ahora, se tira, se fumiga y se tiran siempre veneno para evitar que vengan. Porque las langostas existieron siempre en el campo como un gran peligro. Las langostas vienen de a montones. Y se pone el cielo negro cuando llegan las langostas. Y se lanzan sobre los cultivos y se comen todo. Raúl dijo que sí. Que iba a dejar salir al pueblo. Y es así que viene la novena plaga. Las tiniebalas. Todo se pone oscuro de noche. Como el faraón tampoco accede, va a venir la última de las plagas. La peor de todas. Pero antes de esta plaga, Dios va a darle instrucciones a Moisés de cómo el pueblo tiene que hacer para salir. Dios le dice a Moisés, avísale al pueblo que haga el equipaje. Que junten sus cosas, sus ollas, sus animales, todas las cosas. Y se vistan para salir de viaje. Porque ahora sí el faraón los va a dejar salir. Y los hace preparar una cena muy especial. Que es la Pascua. La Pascua de los judíos. Esto lo celebran ellos hasta el día de hoy. Así como nosotros celebramos nuestra Pascua. Esta es la Pascua judía. Se juntan en familia. Sacrifican un cordero. Matan al cordero y lo comen. Lo cocinan, lo comen. Que no quede nada para tirar. Dice, todas estas instrucciones están en la Biblia. Yo te las cuento para que no se haga tan largo leerlas. Dice, con la sangre del cordero marquen las puertas de las casas. Porque el ángel de Dios va a pasar. Y donde esté la marca de la sangre, ahí no va a pasar nada malo. Y después dice, coman verduras amargas. Para recordar lo que han llorado. Las amarguras vividas en Egipto y que van a dejar atrás. Y además, coman pan. Pero sin levadura. Porque amasan el pan. Pero no hay tiempo para que levante y se infle el pan. Como cuando mamá amasa el pan o la pizza. ¿Viste que se infla todo? No hay tiempo. Porque hay que salir de viaje. Entonces comen el pan chatito. El pan sin levadura. Hacen esta comida y se preparan para salir. Y es aquí que pasa Dios y mueren todos los primogénitos de los egipcios. Incluyendo el hijo del faraón. Los hijos mayores varones. Que era el hijo más importante. ¿Te acordás que te conté? Que fue lo que pasó con Esaú y Eshacón. El primogénito es el más importante. Mueren todos. Pero los primogénitos egipcios de los judíos, no. El pueblo de Israel no muere ningún primogénito. Porque Dios protege a su pueblo. Y es así que el faraón entonces lleno de rabia y de dolor por la muerte de su hijo primogénito. Le dice váyanse. No los quiero más. Y es así que el pueblo entonces comienza a caminar y deja su esclavitud. Es así como Dios salva a su pueblo de la esclavitud y lo libera. Y ahora finalmente salen de Egipto. Dejan de ser esclavos. Puede suceder aún algo más extraordinario. Van a encontrarse con un mar enorme. El mar rojo. Y van a encontrarse que los egipcios, si bien al principio los dejan salir. Después el faraón le da bronca y dice no puede ser que estos se vayan. Vayan a buscarlos. Y largan al ejército detrás. Llega un momento que el pueblo de Israel se ve con el mar adelante. Y el ejército egipcio que viene atrás y dice ¡ay vamos a morir! ¡Qué desesperación! ¿Para qué nos trajiste? Le dicen a Moisés. ¿No ves? ¿Ahora qué hacemos? Los egipcios nos van a matar a todos. Estamos atrapados por el mar. Y ahí va a suceder el milagro más maravilloso. Dios le dice a Moisés que ponga su bastón sobre las aguas y las aguas del mar bajan. En las películas, en las fotos, vas a ver en el dibujo que te voy a mostrar ahora que es como que se ve como muy extraordinario. Las aguas del mar se levantan como paredes. No fue tan así, pero sí es cierto que en un segundo, por obra maravillosa de Dios todopoderoso, las aguas bajan. Y ellos empiezan a caminar chapoteando por el agua y cruzan el mar. Y se salvan. Los egipcios, cuando ven esto, entran detrás al mar. Cuando termina de cruzar el último de los israelitas, Dios entonces, en un segundo, hace que las aguas se cierren. Y todos los egipcios mueren ahogados. Hasta aquí te cuento hoy. Viste que te conté como un montón de cosas, es una historia muy importante. Pero quería contarte la entera y no dejarte con la intriga. Te dejo un video de una película resumida que se llama El Príncipe de Egipto. Que si la tenés o la podés conseguir, mirala porque es preciosa. Si no, yo te dejo en un link aparte esta película. Es más larga. Mirala cuando tengas ganas, ¿sí? Y ahí vas a ver resumido todo lo que yo te conté hoy. Te mando un beso gigante. Que disfrutes la película.